El rugbyer Juan Felipe Brisky Porcela apareció muerto en los alrededores de la Laguna Azul después de salir del boliche Felipa. De forma particular ha querido escalar un cerro que se ha desbarrancado y al caerse y al desbarrancarse lamentablemente por acción de los golpes y las contusiones falleció. Se menciona a un boliche bailable que él estaría allí, ¿dónde queda este boliche? ¿Está habilitado? El boliche queda en el predio de la Laguna Azul y el boliche está habilitado municipalmente como marca la ordenancia de la ciudad de La Calera y seguramente que si estuvo o no en el negocio nosotros lo desconocemos hasta el momento. Este boliche está en un predio cerrado y privatizado. ¿Ustedes tienen acceso para controlar habitualmente? Sí, por supuesto que tenemos. No solo tenemos, permanentemente estamos controlando, estamos colaborando con el ingreso y egreso de los vehículos, se ha montado todo un operativo para agilizar el tránsito. Y bueno, es una zona que a Calera le está dando una vida que antes no tenía y con este tipo de emprendimientos privados nosotros empezamos a trascender un poco la frontera. Lamentablemente pasa este hecho que en cierta medida le pone una mancha a algo que venía muy bien hecho.